hola chicos que están como no tenía introducción para este vídeo prefiero hacer una introducción aparte que será ésta que simplemente será para decirles que vamos a jugar con show segunda y vamos a sacar una cosa increíblemente difícil de lograr que es dinero casi infinito con actualizaciones infinitas o sea podemos sacar de todo lo que queramos y sin más ahora si vamos directamente al vídeo para que vean cómo es que lo logré a ver voy a ver quién va a ser mi presa del día estar estaban todas las habilidades de tars juntas lo que tenemos las primeras segunda y tercera benny a como se llamaba el harper y nada más creo el jugar de esta forma lancero al lancero austral no lancero un país del norte nos hasta en los activos cuando pueda hay que más más áspera a ver venir obviamente 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 lanceros alguien que no esté lleno con lo mío arquero astral arquero mago bien y obviamente parpadeo yo ya no esto lo pongo bien el cambio de horario me está dejando medio cansado siento que ya debería ser como la una de la mañana para mí y para ustedes normal de hecho sí no o sí no una hora más es debería ser mejor para mí no sé por qué estoy tan cansado venga ninguna está no si hubiera una está sería un problema bien de hecho sí tengo otra pregunta existencial pero es una pregunta pero de calibre en una pregunta de calibre si tarz primera saca un héroe de cuatro estrellas y hay un hasta hasta segunda hasta se lleva un héroe de cuatro estrellas pregunta pregunta sería solamente pide un cristal de estrellas sólo eso un cristal estrellas y ya no importa si pierdo gano quiero el cristal vamos a tener un problema y un problema muy serio que es y que la presión se desube que la presión se desube y solamente por sacar un poco de oro extra me quedé sin mi cristal esta ronda la pierdo también creo si oye cuánto daño los arqueros no vayan no van a ser nuevo meta 4 pero no vaya a ser nueva meta ok 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 4 arqueros creo que va a ser el nuevo meta veo que cada vez que lo sacan se hacen muy fuertes quiero sacar solamente lanceros sobre eso wow 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 pero esto no más obviamente no hay esto es lo siguiente que me sirve bien por lo menos me lo dejan lo demás no me servía no había nero de fuertes mi problema es que no tengo cristal de astrales y los lanceros no me van a soportar la partida al menos no por el momento haga subir el nivel pondré algo que me aguante la partida alguien se deprimió excepto haciéndome la partida más difícil porque ese tipo estaba muy mal pierdo la posibilidad de ganar contra él ya me toca pelear contra los fuertes y como ahora son menos van a rotar más rápido o sea me van a tocar me van a tocar más veces contra los más fuertes perfecto si lo van a está aguantando vamos silvana eso bien tengo racha perfecta hasta el momento ya es nivel 3 no lo veo bien voy a intentar sacar la máxima cantidad de dinero posible para llegar al nivel 9 rápido o puede ser una aurora aurora carly tengo ya 50 de oro una aurora carly puede ser lo que no me gusta es que los aventureros no dan nada 10% de velocidad de ataque que haces con eso puede ser con 10% de velocidad de ataque cuando tengo racha perfecta no sé ni cómo pero pronto voy a caer lo que me gusta de que jueguen tars primera es que con un baja estrellas leas le bajas una estrella y no importa si está en 4 o 3 baja directamente a una estrella porque no cuenta cómo se tuviera dos no cuenta cómo se tuviera tres estrellas ni 4 uy 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 estamos abusando muy bonito es que todos están robando ante entre ellos arquero digo mago 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 este también está viendo colo que estoy viendo pero como yo estoy no con eso le está yendo mal y lo único que está lleno tranquilo es este señor que va con maestros de armas cosas que me en oro cazador bolsa cuantos más mejor cazador bolsa cuantos más mejor cazador bolsa cuantos más mejor bolsa creo aunque el cazador me puede dar mucho más oro al futuro en el futuro ya lo hice ya lo hice vamos a tomar críticos porque necesito aumentar mi daño y subimos el nivel tengo casi 100 de oro casi 100 de oro venga obviamente esto voy a mantener a este poco el copa para que me den más oro incluso no de hecho esto no quiero ahí está mucho mejor aunque esto puede ser fuerte no puede que esta partida sea yo el más avaricioso del barrio puede que yo en esta partida sea el más avaricioso de todos estoy sacando mucho oro y tuve que hablar cazador cazador de oro creo que hubiera sido mucho mejor creo que 25 de oro queda muy poco bueno por lo menos la vida no va a faltar no mates a ella selena por favor a la mató y me quedé sin cargas 103 de oro chicos en la primera fase de clips 103 de oro seguimos subiendo el nivel que me faltaría astral cualquier cosa que sea un buen tanque por ejemplo esta cosa puede activar una costa extra y puedes traer un poco a los enemigos cuánto oro estoy sacando a la siguiente mejora cuesta casi casi 50 de oro me va a dejar a la mitad bueno toda la defensa para abajo pero qué buen desquite qué buen desquite chico de esta cosa ya me está relajando y aún ni siquiera terminamos 94 de oro de nuevo no baja esto está mal creo no funciona un leo amor sería genial en la siguiente ronda subimos el nivel un leo amor por favor no hay que si ya podemos subir hasta el nivel 9 si eso va a nivel 9 que hago busco directamente a una para dejar de poner primero algo que sea fuerte busco auroras cuantas quedan 9 creo que aurora será lo mejor valle del norte me amas oro y aparte con una sola ulti puede hundir a todo el mundo esa es mi silvana esa es mi silvana yo la reconozco perfecto que es esto eudora va a morir ni siquiera va a llegar mi selena mi silvana bueno 66 de oro porque de sacando tanto oro no aurora azul el dúo dinamita aurora azul sale creo que sí voy a tomar magos no espacio no magos magos un espacio aurora azul va a salir con full oro vamos a sacar oro al por mayor yo no primero en este nivel vamos a buscar a todos los aventureros no estos no tienen que salir tienen que salir aurora y zoom tengo que ver bien porque a veces me confundo bueno creo que si mantengo mi posición no voy a perder creo un salón puede ser buenísimo para matar no pero estoy bien con mi posición ok aurora nada nada no nada se ve todo bonito pero no esto y zoom bien tengo todo tengo todos esto y zoom tenemos mucho más oro y aparte tenemos una de las piezas clave y regeneración de vida para todos incluso esta cosa lo puedo cambiar por esto no me voy a concentrar solamente en aurora y zoom no me digas eso gordo me lo digas cuantas quedan auroras y zoom 988 porque me lo lleve a todo el tablero para mí el dios a tu moscop lo que tiene que salir aurora y zoom seguimos buscando y si no buscó y si no buscó hasta cuánto oro puede llegar y si no buscó a verlo hasta aquí o hasta cuánto oro puedo llegar estoy voy a tomar presupuesto ajustado ok voy unas cuantas rondas para atrás ya voy unas cuantas rondas atrasado porque he estado actualizando sin sentido pero posiblemente aún podremos llegar muy lejos con esto quiero ver hasta cuánto oro puedo llegar me imagino unos unos 300 por ahí con esta formación creo que unos 300 quedaría fácil no 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 bien solamente eso no no creo que en lugar de bolsa brillante hubiera sido cazador de oro ahora tendría mucho más oro que antes o sea 25 de oro ya lo hubiera compensado hace rato con esta silvana tendría como 30 ahora y si yo tuviera su primera también tendría un montón más de oro guau hay todos mis héroes está en nivel 1 de hecho todos mis héroes nivel 1 excepto silvana 23 de daño ok 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 pero se están muriendo muy rápido están colapsando solitos haciendo con su vida están colapsando solitos y justamente el que está más fuerte es el que le puedo bajar a uno de oro a cualquiera con un bastón dorado y ya lo tengo porque porque sin eso ayer también está nivel 2 bueno bueno quiero ver hasta cuánto de oro puede llegar o sea ya estaría en unos 130 más o menos de no sé por qué si esta cosa fuera su primera tendría oro a montones de verdad tengo que probar eso tengo que probar sacar la máxima cantidad de oro posible aunque estar una pierdo ojo en esa ronda pierdo bueno por el señor y se muere no se preocupen menos 17 creo que lo recuperó rápido aunque espero que este tarz pueda matar a este señorito rápido y si no lo hace tengo que empezar a buscar 106 de oro bien yo aún me mantengo tranquilo mucho oro mucho oro mucho oro ok si todo va mal cuál será mi formación de respaldo es un furia y berserker con garra de haas aurora espada felina parpadeo y baja estrellas ya con magos en lugar de cualquier otra cosa y listo quién es este ahora en el tarz vamos a ver quién ganan aquí entre el tarz y el remy acá ya gané vamos a ver a tarz estamos viéndolo son como si estuviéramos bueno contarse citar pierde tenemos que empezar a tomar medidas extremas para poder ganarle este señor ok mientras aún tenga mucha vida no me voy a preocupar pero si voy a ir tomando los héroes que necesito elemental para aurora me gusta eliminar a un aurora un aurora elemental será muy bonito vamos a tomar a esto y a esto por si lo necesitamos aparte de un mago listo por si acaso lo necesitamos lo tomo por si acaso no más por si acaso 119 de oro contra este señor ganó contra este no a moscov estemos como no parpadea así que lo único que tengo que hacer es esto y supuestamente ganó a ese remy supuestamente ese remy no pasa de esta ronda con voz creo que son voz de verdad esto sí son voz esto parece en ser boards no son bots pero parecen ser bots a tener roca roca sólida pensaba que ya lo habían matado en esta partida es muy 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 tranquila de verdad siento que no hay dificultad cuánto oro sacaré ya me molesta el que no tenga mi primera de show y también me molesta el que haya buscado tanto tantas veces sin sentido estaría más o menos en 200 y eso que me parece poco me están robando a rodas quedan ocho zoom quedan siete alguien no nadie nadie no están buscando legendarios un cristal de astrales no de astrales no a nivel 1 vieron ese ese vale lo bajé a la nada hoy no me ganas pues no se vale no se vale ganándome no se vale ganándome hoy aquí filo desesperante así me has ganado mano un filo desesperante hoy este no no había una vez muy bonita 163 y ese estás con las juntas en el nivel 7 fue ser remis sin dinero y lo que no cambia su posicionamiento si el señorito no cambia su posicionamiento va a perder contra mí pero creo que aguanta por su roca sólida le debe quedar un poco más de escudo hoy hoy se lo comió se comió a mí yo y ya ganaste creo que sí ya gané solamente estoy buscando la máxima cantidad de oro si si no ganó así si no ganó con lo que tengo lo que voy a hacer es buscar una aurora y un zoom nivel 3 de preferencia aurora tengo cada uno de estos lo puedo usar en zoom para tener un nivel 2 pero creo que no va a ser tan útil he tomado un cristal de elementales para que esta aurora para que esta aurora brille ok le bajé estrella a su moscop pero ya tiene a las 9 no tiene 8 no más seguirás cuando después de esa partida no está ya en la última partida que voy a dar ok se murió casi se muere ese remy ok chicos voy a empezar a buscar a aurora tengo 200 de oro 200 de oro para mí ya está muy bien tengo incluso el presupuesto ajustado para no gastar mucho oro buscamos aurora no más pero solo aurora no hace falta nada más buscábamos aurora tengo presupuesto ajustado sea puedo y actualizar todo el día y no voy a parar de hecho puedo sacar todos los legendarios no voy a sacar a todos los legendarios del juego vamos a ver si sale y nunca me ha salido pero quizás esta vez sí quizás esta vez salga aunque estoy empezando a perder mucho vamos a cambiar todo de posición primero esto no me sirve segundo esto tampoco eso tampoco esto sí me va a servir a esto ya está tengo que activar los elementales ya están un parpadeo no más listo a ti te ponemos esto con esto buscamos a los demás y nos vemos nos vemos nos vemos ok vamos a ver si esto funciona magos también puedo ponernos esta cosa ya no vamos a aurora bueno no es nada seguimos buscando ok seguimos buscando pero ahora sí con un poco más de miedo 22 de vida tenemos que hacer un cambio rápido y yo tengo eso entonces esto bien sacó de vincho piensa eso no la estrella está bien tú por aquí tú hubo inmortal bien de hecho este gatito me gustaría más con esto lo que lo que un gatito con todo velocidad que adicional el parpadeo para ti está bien para ti esto tengo infernales no hasta yo y no me sirve quizás quizás gane quizás no por favor gatito no te mueras bien bien cuando empieza a saltar no se detiene mata mínimo a uno por favor bien lo que lo mató aunque yo creo que seguimos buscando me quedo viendo como loco esto mental no hace falta esta cosa así en lugar de esta joy lo cambiamos de lugar y hoy no y seguimos buscando no baja mi oro de verdad viendo legendarios a más estudiar más está bien en tres me lo está robando empezaron a tomar todo les dejé mucho tiempo de ventaja y empezaron a tomar lo que yo quería no está mi gatito ya no hay ahí ahí está no sé dónde está pero estaba por ahí a este fue el que me ganó hace un segundo qué mala suerte tengo pero estoy ganando toma la gas o toma la mira está un lagazo de victoria actualizaciones infinitas no no tengo hasta esto desbloqueado no me digas que me va a faltar espacio me va a faltar espacio no me digas que me digas que me digas a mi que me digas es esa me digas me digas te todo esto se lo dejamos a ella quedan seis ahora o por dios de más rápido por favor ahora me la dejé disculpen muy muy rápido y hay un alucard no brillaba ese alucard ahora parece no me lo creo no salió nada no salió nada no salió nada no quiero perder esto a qué dolor no minotaur no esto sí oye no salió no 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 quedaba cero quedaban cero no creo que esa oportunidad aparezca de nuevo ya bueno igual gané número creo partida intensa partida intensa dios dios de verdad no 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 ¡Suscríbete!